Erkay es una de las telenovelas turcas más recientes que está llegando a Latinoamérica, siendo adquirida por países como Puerto Rico, Argentina y Perú. La historia de amor y venganza de Miran y Reyyan cautiva cada día a más seguidoras alrededor del mundo, un relato con muchos secretos y misterios por descubrir. Por lo que acá, hoy te cuento lo que no sabías de la serie turca Erkay. Erkay es una novela turca realizada por la productora Mia Yapim, emitida originalmente en el canal turco de ATV, al igual que otras telenovelas como Sila y Huérfanes. La serie cuenta con tres temporadas, en total divididas en 69 episodios, siendo la primera la más corta con solo 12 volumes, es decir, capítulos con duración turca. Esta DC, como le dicen sus seguidoras, se estrenó el 15 de marzo del año 2019 y concluyó hace poco nomás, el 25 de abril del 2021. El boom de la primera temporada en Turquía fue tal que el tercer capítulo llegó casi a triplicar el rating del episodio debut de la telenovela. La palabra Erkay realmente no se pronuncia como se lee, esta fue una decisión de la distribuidora, quien decidió que, al momento de doblarla al español, cambie su enunciación a como se lee literalmente en nuestro idioma, es decir, como Erkay. La pronunciación correcta en turco es Her-Yay, o como diría Google Traductor, Her-Yay. El nombre Erkay tiene dos significados. Por su traducción literal al español, significa orgullo, en referencia a la pelea por el honor de ambas familias, que está constantemente en juego durante la historia, por las tradiciones antiguas que las envuelvan. Pero, este título tiene un origen aún más profundo que una simple traducción. Era su una vez un relato antiguo turco, que contaba como en un jardín lleno de flores, dos de estas se enamoraron profundamente. Sin embargo, una de ellas sentía celos del resto de sus compañeras, puesto que todas florecían juntas en la estación de la primavera. Un día, esta flor le dijo a su amante que se revelara, y en lugar de abrir en primavera, que lo hagan en invierno, para tener toda la naturaleza para ellas solas, ya que sus compañeras seguirían esperando por algunos meses más. Encantada con la idea, ella aceptó, sin imaginar lo que ocurriría. La flor que tuvo la idea no resistió a la ambición de tener la tierra para ella sola, y floreció en verano. Cuando llegó el invierno, su amante abrió, y no encontró a su pareja por ningún lugar. La buscó, pero solo encontró desolación en el frío ambiente, en el que ninguna otra planta se atrevía a asomarse. Tiempo después, a esta flor traicionada se le conocería como Cardelén, o Campanilla de Febrero, por el mes de invierno en el que florece, mientras que a la traidora se le bautizaría como Erkai, porque por su orgullo, dejó morir al ser al que tanto amaba. Trasladándolo a la telenovela, Reyyan sería Cardelén, la flor que murió traicionada, mientras Miran sería Erkai, la flor que le mintió y engañó a su amante, calzando perfectamente, ya que en gran narración, Miran es el protagonista de la historia, siendo sus acciones y malas decisiones las que terminan trayendo consecuencias para Reyyan. Erkai está basado en un libro del mismo nombre, de la joven escritora turca Semeye Kok, quien a su vez se basó en viejos relatos de la red social de Wattpad para su inspiración. Esta plataforma online, es una página web data del año 2006, en el que miles de usuarios, escriben historias fanfics de sus personajes favoritos, o de invención propia, siendo Erkai una de las más grandes joyas inspiradas en relatos, que escribió Semeye en el año 2012, preparándose para la universidad. La historia de Erkai es acerca del joven Miran, heredero de la familia Aslanbey, quien para vengar la muerte de sus padres a manos de Hazar Sadoglu, decide enamorar a su hija, la bella Reyyan, al punto de casarse, y luego abandonar la heredera para ser tildada de deshonrada, frente a los ojos de una sociedad machista y tradicional, quien cuestiona a las mujeres abandonadas, como fue el caso de ella. Sin embargo, Miran no sabía que en el proceso se enamoraría de Reyyan, por lo que ahora está entre la espada y la pared, entre la venganza y el amor. La historia está situada en la provincia de Mardín, al sur de Turquía, casi al límite con los países de Siria e Irak, específicamente en su capital, Mardín, y en la ciudad vecina de Midyat. La serie fue grabada en la mansión Midyat Conuk Ebi, traducido al español como La casa del invitado de Midyat, conocida también por las fanáticas turcas, por ser la locación de la telenovela Sila. El protagonista de esta serie es el joven Miran Aslanbey, interpretado por el actor Akin Akinosu, recordado por algunos como Iván Ali en la telenovela La Sultana Kosem. Acompañándolo tenemos a la bella Reyyan, interpretada por Ebru Sahin, conocida por interpretar a Burku en La Dama de Istanbul. Entre otros personajes recordados de telenovelas emitidas aquí en Latinoamérica, tenemos a los actores de Firat y Azat, quienes participaron de las series Cerro Mi Vida y Karaparaz, como Volcán y Arda, respectivamente. Las familias de Miran y Reyyan cuentan con un gran número de personajes, sin embargo, la forma en la que están representadas nos cuentan un poco más de la historia de cada una de ellas. El detalle significativo en ambas es que el género predominante coincide con la persona al mando de la familia. Por un lado están los Sadoglu, liderados por Nasu, una familia patriarcal en la que las decisiones recaen mayormente en los miembros varones, como el mismo Nasu, sus hijos Hazar, Jihan y hasta su nieto Azat. Mientras que por otro lado, los Aslanbey presentan más a una familia matriarcal, en la que las mujeres son los personajes con más poder, liderados por Azize Aslanbey. Y si bien no toman decisiones fuertes, el rol que tienen Sultana y Esma en la familia es trascendental, e inclusive necesario para que los Aslanbey no caigan en desgracia. Sultana es la segunda mujer al mando, aunque Azize no lo quiera reconocer, mientras que Esma conoce cada detalle de su pasado, siendo su única confidente y mano derecha en la mansión. Un dato adicional es que mientras la mansión Aslanbey está en su mayoría habitada por la servidumbre y los guardias de Azize, la mansión Sadoglu tiene una gran cantidad de familiares de Nasu, representando el legado familiar que ha logrado conseguir, fuera de la buena o mala relación que puedan tener entre ellos. Los apellidos de ambas familias tienen un significado detrás. Sadoglu viene del prefijo Oglu, que significa hijo de, por lo que no es raro que sean los personajes más numerosos de la historia. Además de que el personaje principal de este grupo es Reyyan, quien se involucra en la venganza de Miran, únicamente por ser la hija de alguien. En el otro extremo, tenemos que Aslanbey proviene del sustantivo Aslan, que significa león. En una manada de leones, es común encontrar más leones hembra que machos, entre los cuales el que destaca es el popular Rey León. Como mencionamos previamente, la familia Aslanbey es un claro ejemplo de una estructura matriarcal, con Azize a la cabeza de todos. En el caso de las manadas de leones, pasa exactamente lo mismo. Se conoce que esos animales son una sociedad matriarcal, y que de los pocos machos que existen, estos son leones jóvenes. En el caso de la novela, los Aslanbey curiosamente cuentan con un mayor número de miembros femeninos, y con solo dos hombres, que además son jóvenes, al igual que en las manadas. En este caso, Miran vendría a ser la representación de Rey León de los Aslanbey, quien es la cara de la familia hacia el exterior. Y digamos que ruge hasta de sobra en la novela. Así como la familia Aslanbey demuestra que el peso está en las mujeres, sus nombres también lo reflejan. Azize en español significa santa, y sultana, pues es un tipo de gobernante monárquico. El apodo de Florcita de Gul, la pequeña hermana de Reyyan, es porque en turco, gul significa rosa. El nombre original de sultana es sultán, en masculino, sin la letra A al final. En el doblaje decidieron cambiarlo por un tema de hacer match con el sustantivo femenino. Sin embargo, llamarla sultana le añade un énfasis de fuerza al personaje, reflejado en su carácter ambicioso y decidido por hacer todo por su hija, además de resistir a un fuerte pasado, como la pérdida de un bebé y el maltrato de su esposo. La actriz de Zegra, Feride Zetín, se embarazó durante los rodajes de la segunda temporada, hecho por el cual en la historia su personaje también está en gestación. Como spoiler, nuestra amada Zegra tuvo que dejar la serie un tiempo para enfocarse en su nueva familia, pero se volvió a integrar un tiempo después. La famosa escena del columpio entre Miran y Reyyan tiene un significado fuerte detrás. El momento en que Reyyan tenía miedo de lanzarse al abismo, no solo lo decía literalmente, sino que también se refería al hecho de aventarse a una relación en donde las consecuencias podrían ser infinitas. Sin embargo, como respondió Miran, si ella llegaba a padecer en el proceso, él la acompañaría y que harían juntos pase lo que pase. Y efectivamente fue así, contando todos los problemas que desató la unión y desunión entre Reyyan y Miran, para ambos y sus familias. Irónicamente, mientras él juró no dejar que su amada caiga, es Miran en su mayoría quien empeora las cosas por sus decisiones y carácter impulsivo. El collar de Reyyan es un siriaco, un amuleto para la buena suerte en Turquía, color azul turquesa. No solo eso, este color representa los sueños, algo muy característico en Reyyan, relacionado a sus anhelos de salir de la mansión Sadoglu como en Un Cuento de Hadas. Como dato adicional, hay varios países que venden réplicas del collar, como es el caso de esta joyería en Perú, como parte de su colección Reyyan. Varias canciones de la telenovela son interpretadas por la misma Bruce Sahin, actriz de Reyyan, quien además canta como su personaje en varias ocasiones dentro de la historia. La versión en español está encargada de la empresa chilena DINT, doblajes internacionales, la misma que ha traducido grandes telenovelas como Las Miliones Noches, Fatma Gul, Madre y Doctor Milano. Varios de los actores de doblaje han contado en entrevistas que la serie ha sido todo un reto, debido a la intensidad de los diálogos y al punche que le metieron los actores turcos al interpretarlos. La dirección de doblaje está a cargo de la actriz Rosario Zamora, quien también presta su voz para la telenovela en el papel de Asisya Aslanbey. La voz de Miran es distinta en las promociones de lanzamiento en la mayoría de países latinoamericanos, esto debido a que el teaser comercial y los primeros episodios de la serie fueron doblados originalmente por otro actor, antes de que Darwin Leroy pase casting para este personaje. Finalmente, él quedó, regrabó los capítulos y se quedó con nuestro amado Miran. Y hablando de Darwin Leroy, este actor de doblaje también es conocido en Latinoamérica, por prestarle su voz a Bural en la telenovela Fatma Gul y al periodista Lee en Madre. La voz de Reyyan le interpreta a la actriz de doblaje María Doris Cuevas, recordada por darle su voz también al personaje de Ifet en la novela del mismo nombre. Debido a que la segunda temporada aún se grababa cuando comenzó la pandemia del COVID-19, en uno de sus capítulos Sultana se refiere a una enfermedad de Yeren como un supuesto virus y que una cuarentena sería la mejor solución. Eso en referencia a la coyuntura pandémica que en ese tiempo casi nadie esperaba fuera a ser tan contundente. Para su emisión en Telemundo, la cadena estadounidense cometió el pecado de no solo cortar considerablemente algunas escenas, sino de cambiar las canciones en turco por otras en español, para generar la sensación de cercanía con el público. Aunque más que eso, obtuvieron el tajante rechazo de la comunidad internacional de Erkay, al perder la esencia de la sed. La famosa escena del puente entre Miran, Reyyan y Azat fue grabada en el puente de Malabadi. Para llegar desde Mardin hasta allá, son 1 hora y 36 minutos de trayecto, así como atravesar por una ciudad llamada Batman. Otra localidad turca que aparece en la telenovela es la ciudad de Urfa, situada a un poco más de 3 horas de Mardin, y lugar al que Miran llevó a Reyyan luego de secuestrarla casi al final de la primera temporada. Como dato adicional, el lugar en el que se hospedó a la pareja se llamaba Hotel El Ruha, y nada más y nada menos que uno de 5 estrellas, por su cercanía a lugares turísticos como la Casa del Profeta Ibrahim, el cual también se vio en la serie. El nombre con el que los fans bautizaron a la pareja de Miran y Reyyan es Reymir, y hablando de los fans, probablemente son una de las comunidades más grandes dentro de las telenovelas turcas a nivel global, siendo una de las pocas que cuentan con una propia página dentro de la plataforma de Wikia Fandom. En otras palabras, básicamente han creado una Wikipedia exclusivamente sobre Arkady. Akina Kinosu y Ebru Sahin, los actores de Miran y Reyyan, han ganado un sinnúmero de premios gracias a sus actuaciones en la serie, incluyendo reconocimientos en España en los premios Nova por individual y como pareja, y hasta una mariposa de oro a lo mejor del entretenimiento turco para Ebru. Además del Rey Mir, la pequeña Ghoul no se queda atrás, y también se ha hecho con una mariposa de oro a mejor actuación infantil por robarnos el corazón en cada capítulo de Arkady. Debido a que las temperaturas en Mardín suelen bajar considerablemente en las mañanas, detrás de cámaras solemos encontrarnos a los actores cubiertos por mantas. El precio de ser Arkady. La canción que bailan Miran y Reyyan en una de sus cenas románticas se llama Hercén Zenin Leguzel, de la cantante turca Serrin Ozer, de su disco Sev Giler, del año 1980. La traducción al español del título significa Todo es hermoso contigo. Este tema ha aparecido en otras DC turcas, como Senkal Kapimi y Fuerza de Mujer, en la voz de la cantante Eda Baba. La popularidad de Arkady llevó a que los actores Ebru Zekin y Akin Ekinosu fueran nombrados embajadores del turismo en la ciudad de Midyat, lugar donde se grabó la telenovela. La historia de Miran y Reyyan está cautivando al mundo entero por la intensidad de los romances, la traición y la infinidad de misterios y secretos que poco a poco se develan a la historia. Y créanme que son realmente demasiados e impresionarán a más de uno al descubrirlo. Una batalla constante entre el orgullo y el honor de dos familias que condenaron la vida de sus herederos. Una historia en la que al final ganará la venganza o el amor. Déjate enamorar por Arkady, dale me gusta, suscríbete y comenta para más contenido. Sigan cumpliendo con los protocolos de seguridad de sus países, cuídense mucho y ahí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!